En este video te muestro como puedes instalar los drivers de red en tu computadora de sistema operativo Windows 7 para que así puedas volver a conectarte a internet de la forma en que necesites y que tu PC te permita ya sea por conexión inalámbrica a través de red Wi-Fi o por conexión a través de cable de red Ethernet Para hacer la instalación de los drivers de red obviamente se requiere hacer la descarga de los mismos en caso de que tu computadora no tenga ningún otro medio de conexión para hacer la descarga pues puedes usar otra computadora que si tenga internet para así descargar los drivers y luego pasarlos a esa computadora que no tiene internet por medio de una memoria USB o también puedes descargar los drivers a tu teléfono celular y luego pasarlos a la computadora por medio de un cable USB Primero les voy a mostrar como pueden descargar e instalar el driver de red Wi-Fi y luego entonces les voy a mostrar como pueden hacer la descarga e instalación del driver de conexión cableada o Ethernet Aquí estoy en la PC, primero les voy a mostrar que no tengo ningún controlador instalado En la parte de acá se puede ver que el icono de conexiones tiene la X roja También les voy a mostrar la parte de centro de redes y recursos compartidos y en la configuración del adaptador se puede observar que no tengo ningún adaptador de red Como mi PC no tiene ningún medio de conexión a internet pues para hacer la descarga del driver de red Wi-Fi voy a usar otra computadora que si tenga internet Bien, acá estoy en otro computador que si tiene internet y ya me encuentro en la página donde podrán descargar los controladores También pueden usar su teléfono móvil para entrar acá, hacer la descarga y luego pasar los drivers a la computadora como les mencionaba anteriormente El link de este blog estará en el primer comentario del video Aquí les dejaré el driver Ethernet y el de Wi-Fi Anteriormente les dije que primero les mostraré como descargar e instalar el driver Wi-Fi Lo que vamos a hacer aquí es ir bajando hasta llegar a esta parte que dice controlador conexión inalámbrica Wi-Fi Como pueden ver hay dos enlaces, uno para computadoras de 32 bits y el otro como bien dice es para computadoras de procesador de 64 bits Ya eso dependerá de la computadora donde vas a instalar el driver En mi caso mi PC tiene procesador de 64 bits Por lo tanto doy clic sobre ese enlace y como ven nos llevará de forma directa a Mediafire Aquí simplemente hacemos clic en descargar y empezará la descarga Bien, ya se ha completado, ahora voy a pasar este archivo a mi otra computadora por medio de una USB Bien, acá estoy en la PC sin conexión y ya con el instalador del driver Lo que vamos a hacer es ejecutarlo Y como pueden ver al abrirlo no necesitan hacer nada El mismo instalador va haciendo toda la configuración necesaria para que la computadora vuelva a detectar las redes Vamos a darle unos momentitos Y como pueden ver ya el icono de internet cambió, ya la PC detecta las redes y me permite conectarme Y en la parte de centro de redes y recursos compartidos y configuración del adaptador Se puede ver que ya me aparece el adaptador inalámbrico Bueno, ahora les voy a enseñar a instalar el driver para conexión por cable de red Bien, les voy a mostrar que no lo tengo instalado Si se fijan en el icono pueden ver que marca la X del error y si me voy al centro de redes y recursos compartidos y a la configuración del adaptador Se puede ver que no muestra el adaptador ethernet Para descargar el instalador del controlador voy a usar un computador que si tenga conexión a internet Y luego lo pasaré a esta computadora por medio de una memoria Acá ya estoy en la página donde haremos la descarga El link recuerda que estará en el primer comentario Aquí hay dos drivers ethernet Tenemos el que ofrece intel para windows 7 Y también encontraremos un driver universal que sirve para todo tipo de computadoras y sistemas operativos Aquí les voy a dejar ambos Por si acaso uno no te funciona puedes probar con el otro Yo les enseñaré a hacer la instalación de ambos Y tu decides por cual de ellos vas a instalar Aclarar que si vas a instalar el driver universal Pues antes de abrir el instalador debes conectar el cable de red a la computadora Bien primero veamos como es la descarga e instalación de este driver universal Y luego les muestro como es la descarga e instalación del driver que ofrece intel en su página Para hacer la descarga del driver ethernet universal vas a bajar Hasta llegar a este apartado que dice conexión por cable Este funciona tanto para 32 como para 64 bits Por eso se puede ver que hay un solo enlace Le damos un clic y nos llevará de forma directa a media file Damos clic en descargar y comenzará la descarga Ahí ya lo tengo descargado y ahora lo voy a pasar al computador donde haré la instalación Aquí ya tengo el archivo Debemos descomprimirlo dando clic derecho y clic en extraer aquí Esto nos dejará esta carpeta y la abrimos Y muy importante antes de abrir el instalador Hay que conectar el cable de red Si no lo haces el instalador te dará un error Si no lo has hecho pues al igual que yo Procede a conectar el cable al puerto correspondiente Hecho esto ahora si podemos abrir el instalador Lo ejecutamos Y una vez abra damos clic en siguiente Y luego clic en instalar Y esperamos a que haga todo su proceso de instalación Una vez se complete damos clic en finalizar Y como vemos ya en el icono de internet me sale el que indica conexión cableada Y en el centro de redes y recursos compartidos y en la configuración del adaptador Ya me sale la conexión de área local Como pueden ver este driver universal funciona bastante bien Pero recuerden que les dije que en vez de este También pueden hacer la instalación con el driver ethernet Que ofrece intel para windows 7 desde su página Veamos Bueno como pueden ver no tengo internet Y en el centro de redes y recursos compartidos Y configuración del adaptador no me sale nada Para descargar este otro se dirigen al mismo blog Que he estado usando durante el video Y bajan solo un poquito hasta esta parte que dice Descarga desde la página oficial de intel Hacemos clic sobre el enlace que dice windows 7 Y nos llevará a la página oficial de intel Como pueden ver ahí dice que es para windows 7 Y lo que vamos a hacer es ubicar esta parte que dice descargas disponibles Y se puede ver que hay dos descargas La que dice pro win x64 es para computadoras de 64 bits Y la otra que dice pro win x32 Que sería obviamente para computadoras de procesador de esa arquitectura Ya eso dependería de tu pc En mi caso mi computador es de 64 Por lo tanto este primer apartado es el que necesito Damos clic en descargar Y nos saldrá esta parte de acá En la cual vamos a aceptar los términos de licencia Y comenzará la descarga Aquí ya estoy en la pc donde haré la instalación Ya he pasado el archivo instalador Y ahí se puede ver que no tengo conexión a internet Este archivo lo vamos a ejecutar Y esperamos a que se abra Y que extraiga los recursos de instalación Y cuando llegue a esta parte damos clic en siguiente Ahora marcamos esta primera casilla que dice aceptar los términos Y damos clic en siguiente Volvemos a dar clic en siguiente Y luego damos clic en instalar Ahora vamos a esperar que haga su proceso Y durante el proceso de instalación se abrirán varias ventanas como esta Aquí simplemente van a dar clic en la segunda opción Que dice instalar este software de controlador de todas formas Cada vez que se abra vamos a dar clic en instalar controlador de todas formas Esperamos a que se instale Y cuando se complete damos clic en finalizar Al hacer esto como vemos ya la pc reconoce la red Ya tengo conexión a internet Como pueden ver este controlador que ofrece intel para windows 7 Que se encuentra en su página oficial Pues funciona correctamente al igual que el driver universal Que descargamos de mediafire Ambos controladores funcionan Y pueden dejar tu computadora con conexión a internet por el cable de red Decidí enseñar ambos controladores Por si no te funciona uno puedas probar con el otro Pero como pudieron ver anteriormente Ambos me funcionaron sin ningún tipo de problema Esto ha sido todo por hoy De esta forma puedes descargar los drivers de red wifi y ethernet Para tu computadora de sistema operativo windows 7 Si te ha servido dale like al video No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Yo ya me despido y nos vemos en un próximo video